Hola, bienvenidos a Hazclic.com, con la información más importante hasta el momento. Una mujer fue rescatada tras caer desde una altura de más de 40 metros en una barranca en Ixtapan de la Sal, Estado de México. Alertan sobre 80% de probabilidad de ciclón en el Pacífico Sur. Gobierno Federal reportó más de 30.000 desaparecidos en México. América donará taquilla del Clásico Nacional afectados por sismo. Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin llegaron a la ciudad de Las Vegas previo a la pelea del próximo sábado. Fundación de Rafa Márquez reanuda actividades en su división de nutrición. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.